Ya sea por una necesidad o por mejorar lo ya existente, todo cambia y evoluciona. Bienvenidos al 2021. Mucho ha cambiado, pero las ganas de emprender y hacer crecer tu negocio están intactas. Y nosotros nos adaptamos y evolucionamos contigo. Buscamos y seleccionamos las herramientas más adecuadas para apoyar la digitalización de tu empresa. Facilitándote el proceso y mejorando la gestión de tu negocio con tecnología. Crea tu propia vitrina web y tienda en línea. Intel One recibe llamadas de tu teléfono fijo desde cualquier lugar. Google Workspace y Microsoft 365 para trabajar en línea y en equipo. Finanzas digitales que optimizan la gestión financiera de tu empresa en tiempo real. Chatbot para que tu negocio esté abierto las 24 horas y mucho más. Además de todo el apoyo de la comunidad de empresas, una plataforma de contenidos gratuita, donde podrás capacitarte a través de cursos y material educativo descargable. Mostrar tu negocio, conocer experiencias, casos de éxito e inspirarte para incluir la mejor tecnología en la operación de tu empresa, no importando el tamaño que tenga. Estamos en todas las etapas de la digitalización de tu negocio asesorándote y poniendo en tus manos las herramientas tecnológicas que necesitas para dar el gran salto. No vamos a parar. En Teleempresas, tu negocio no está solo. ¿Qué tal a todos? Sin duda se agradece mucho a todos nuestros emprendimientos, a todos nuestros micro y pequeños negocios que nos permitan dar, ojalá, Dios quiere ese salto cualitativo desde el punto de vista de poder acercar la tecnología a nuestros negocios y eso obviamente dar un plus a lo que en el día a día y en nuestro quehacer estamos llevando a cabo. Queremos ir saludando a todas y todos los que se van conectando, nos van dejando la invitación, su saludo a través del chat para ver y sincronizar que estemos en línea con respecto a la conexión del día de hoy. También a saludar a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales de Teleempresas, desde el Twitter y desde el LinkedIn. Un gran abrazo a todos los que nos están viendo por ahí y obviamente agradecer vuestro tiempo, vuestra confianza, vuestra sintonía, llamémoslo así, para estar esta mañana de hoy día, miércoles, 11 de mayo en esta nueva sesión, como les comentaba, de nuestro ciclo de webinar, que vamos a estar hasta allá por el mes de diciembre, siempre acompañándonos y quién mejor que de los mejores de Teleempresas para seguir aportando a la digitalización de los negocios. Hoy puntualmente preparándonos para el cyber a fin de mes, una fecha muy importante que la estamos viendo y en muchos de nuestros casos la estamos viendo quizás a nivel de usuario, donde podemos encontrar quizás alguna oferta, alguna instancia en donde podamos generar una buena opción de compra o algo distinto a lo que hacemos, pero vamos a sacarle y vamos a responder a esa pregunta que es cómo sacarle provecho con herramientas tecnológicas, pero visto desde nuestro negocio. ¿Por qué nuestro negocio poder implementarlo para que el cyber también sea una muy buena herramienta para que me compren más en aquellos negocios obviamente que podamos estar generando y puede estar en la instancia de la digitalización? Así que vamos a estar un rato más con Patricio Cifuentes, consultor del Mercado Cloud en Teleempresas, que nos va a estar contando de tips, de la importancia, de herramientas, conocimiento, todo lo que sea que sume a la conversación que vamos a estar teniendo en este ratito del día de hoy. Antes de comenzar, recordarles e invitarles siempre a que puedan participar e ingresar de la primera plataforma de herramientas digitales que dispone en Teleempresas para todos nosotros de manera gratuita, donde nos podemos hacer un diagnóstico del nivel de digitalización que tiene nuestro negocio, donde podemos capacitarnos de manera gratuita, donde podemos tener más información con respecto a este diagnóstico y cuáles son los pasos a seguir, www.entel.cl barra slash digitalizados para que puedan ingresar. Un pequeño video que nos muestra en resumen lo que les estoy comentando y ya nos vamos con la sesión del día de hoy. Llevamos varios años empujando la transformación digital de todos los negocios del país y es necesario seguir avanzando. Por eso hoy te presentamos la primera plataforma web de capacitaciones digitales para pymes de Chile, donde podrás aprender, capacitarte y certificarte gratuitamente con cursos y contenidos en temáticas fundamentales para el éxito de cualquier negocio hoy en día. Las claves del trabajo a distancia, la importancia de las herramientas colaborativas, cómo vender por Internet a través de una página web y carro de compras, la lógica de los canales de venta y la gestión de negocios para pymes, las redes sociales y la promoción por Internet de tu negocio. Todo esto de manera online, desde cualquier lugar y gratis. ¿Cómo accedo a los contenidos? Ingresa a entel.cl slash digitalizados y regístrate. Una vez registrado, ingresa a nuestro perfilador digital y conoce cuál es el nivel de digitalización de tu negocio. Según los resultados obtenidos, te recomendaremos distintos cursos. Lo mejor de todo es que te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje, mostrándote tus grados de avance, tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Hoy mismo puedes alcanzar la digitalización y fortalecer tu negocio. Regístrate, aprende a tu ritmo, digitalízate y certifícate gratis. En Teleempresas, tu negocio no está solo. Regístrate, registrate, certifícate, inscríbete, capacítate de manera gratuita, nos comentan nuestros partners y amigos de Teleempresas. Repetimos, www.entel.cl barra slash digitalizados y ahí nos están ayudando con el generar de carácter en la información abajo, www.entel.cl slash digitalizados. Regístrense. Breve paso para registrarse con cualquiera que se registra, porque a través de ese registro no solo tienen la posibilidad de diagnosticarse en cuanto al nivel de digitalización que puede tener su negocio, sino a capacitarse de forma gratuita, a certificarse también, pero también a recibir constante información porque Entel Empresas no solamente está generando estas instancias de información a las pymes, sino muchas otras y que constantemente le están informando a través de los correos electrónicos, por supuesto. Así que la invitación está hecha www.entel.cl barra slash digitalizados para que se puedan registrar en dicho sitio y así quedar en línea y así saquenle provecho en los tiempos que vayan teniendo porque es un portal que tiene mucha información y gratuita, que en estos tiempos agradece mucho. Estoy a doble pantallas para ir saludando. Les parece lo que nos van dejando sus buenos deseos y, como siempre, sus buenas vibras para la sesión del día de hoy. Nos va saludando Margarita Álvarez, que nos dice muy buenos días a todos. Hola Margarita, te disto para arriba, para ti, gracias por estar ahí. Eduardo Sansone, todo que hay por acá. Gracias Eduardo. Danitza Muñoz nos manda una manito así, que nos manda un saludo. Luis Pacheco, gracias por la invitación. Gracias a ti Luis por aceptarla. Audolina Estrada, muy buenos días para todos. ¿Cómo estás Audolina? Un gran abrazo. Karina Faunde nos saludó y nos pregunta. Buenos días desde Los Ángeles, nos dice. Y Diego Villanueva nos pregunta, ¿quedará grabado? Todo sí quedará grabado, Diego, y el equipo de Teleempresas te va a hacer enviar la información, la grabación, más información con respecto a lo que nos comete hoy día. Patricio, así que atento al correo electrónico, porque el equipo de Teleempresas va a estar enviando la información que estemos viendo en el día de hoy. Vilmer Contreras nos dice hola. También nos saluda desde Coyiguay, en la región del Ñuble. Teresa Gasmori, gracias Teresa por conectarte. Gonzalo Pinto también nos dice muy buenos días a todos. Desde Santiago, desde Arroa y Sota, guión bajo diseño. Alejandra Díaz, gracias por estar ahí. Alejandra Cristian Veras nos saluda. Vilmer Contreras, bien. María Silva, Carola desde Puchuncaui. Puchuncaui, éxito en esta revisión. Gracias María Cecilia. María Carola, gracias por estar ahí. Sonia Castillo, manitos. Jorge Cabeza, buenos días para todos. Gracias por esta ayuda que nos dan para hacer mejor nuestro trabajo. Esa es la finalidad, Jorge, poder aportar un granito de arena. Jaime Barrera también nos va saludando. Gracias por este video. Gracias a ti, buenos días, Andrés. Buenos días, Jaime. David Ortega, gracias por la oportunidad. Saludos desde Santiago. Desde Concon nos saluda Jaime Tolosa. Un gran abrazo al litoral central de nuestro país. José Luis Madariaga, Arrancagua. Los saludos. Desde Temuco nos saluda Diego Sandra Garcés. Arroba Sabores Punto Ranga. Muchas gracias por su aporte. Mario López. Buen día, Gemma de Santiago. Gemma Soto. En fin, a todos va a ser a través del chat. Estén atentos. Van dejando ahí las consultas, los comentarios para que al final, una vez que terminemos con Patricio, podamos profundizar en los temas que a usted le interesan, las consultas que hayan quedado, las dudas. Así que sin más preámbulos y recordar y saludar a todos los que nos siguen también a través de la transmisión en vivo, a través de las redes sociales de Entele Empresas, desde el Twitter, desde el LinkedIn. Un gran abrazo digital a todos. Gracias por estar ahí. Gracias por vuestro tiempo. Vamos a comenzar. Y para ello quiero ir presentando a nuestro expositor del día de hoy, Don Patricio Cifuentes, consultor del mercado cloud de Entele Empresas. Sabe mucho, mucha experiencia. Don Patricio, ¿está por ahí? ¿Está por ahí? Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo está usted, Don Patricio? Bien, bien. Acá con frío en Santiago. Pero nada que un buen café no arregle. Así que más ratito poder solucionar ese pequeño inconveniente. Pero todo muy bien. Muy contento de estar de nuevo contigo, Andrés, con las personas que están participando en el webinar, como asistentes, en nuestras redes sociales y también en la Expo Mayorista. Estamos transmitiendo simultáneamente por varios canales. Así que va creciendo a poco esta instancia y estoy muy contento de poder participar nuevamente. La magia de la digitalización, de estar en línea. Te cedo micrófono pantalla, te deseo todo el éxito. Gracias por estar ahí, gracias por tu tiempo y acercarnos justamente a la importancia de las herramientas tecnológicas y llevado a nuestras pymes, mi pymes. Me desaparezco un ratito, me voy atento al chat con las preguntas de los que se vayan conectando y los que vayan dejando. Y al final profundizamos en ello. Así que un gran abrazo, Patricio. Mucho éxito y gracias por tu tiempo. Vale, muchas gracias, Andrés. Bueno, como les comentaba Andrés, soy Patricio Cifuentes, soy consultor de Mercado Cloud en la BP Empresas de Intel, dedicado a comercialización de servicios y acompañamiento a emprendedores, a pequeñas empresas, medianas empresas, también a grandes empresas. Pero el día de hoy quiero hablarles a ustedes, emprendedores, pequeñas empresas, medianas empresas, sobre cómo nos podemos preparar para el Cyber Day. Son instancias de la Cámara de Comercio de Santiago, en particular el próximo que se viene es el 31 de mayo. Y la idea es mostrarles cómo podemos sacarle el máximo provecho con herramientas tecnológicas a esta instancia. No sé si me ayudas con la presentación. Perfecto. Entonces, como les digo, la idea es poder darle un poco de antecedentes de dónde está la oportunidad y cómo poder captarla apalancado con estrategia digital. Entonces, como primer antecedente, ya es medio historia repetida, pero el mundo cambió. Cambió totalmente con la pandemia y ya antes venía cambiando con todo lo que es el tema de la Cuarta Revolución Industrial, la incorporación de herramientas tecnológicas a los procesos productivos de la mayoría de las empresas, sin importar el tamaño, lo cual agilizó mucho los procesos de compra, de venta, le permitió estar también a los consumidores a un clic, a un dedo de poder adquirir lo que necesitaran. Y esto hizo que los consumidores tomaran ciertos comportamientos que antes no existían. Son consumidores hiperconectados, o les digo, a la palma de la mano, en un celular, en una tablet, en un computador, tienen acceso a globalización total en términos de oferta, pueden ir a buscar bienes y servicios de manera casi inmediata. No existe esa lealtad hacia la marca, cuesta que sean fanáticos. Obviamente, todas las marcas tratamos de tener una base de fanáticos, de amantes de lo que hacemos, pero cada vez los consumidores tienden menos a ser tan leales a la marca y están más dispuestos a probar nuevas cosas, ver nuevos precios, ver nuevas ofertas, encontrar temas que le agreguen valor. Y en ese foco del valor va muy de la mano la personalización de productos y servicios. Quieren productos uno a uno, que resuelvan sus necesidades, ojalá de manera inmediata, siempre con un grado alto de conciencia social y ambiental. Las empresas que han tomado estas políticas de respeto por el medio ambiente, por la sociedad, por la comunidad en general, tienen mucho mayor alcance con este tipo de consumidores, que también se orientan mucho por la emocionalidad. Como por ejemplo, evocación de recuerdos de infancia. Hace poco, Nintendo, hace un par de años, sacó sus consolas nuevamente remasterizadas, por así decirlo. La Nintendo, la Super Nintendo. Fue un éxito de venta, arrasó. Ciertamente no era la consola con mayores características del mercado, pero esa evocación, ese recuerdo de la infancia, hizo que los consumidores la compraran y la agotaron. Entonces, son consumidores muy orientados hacia lo que les trae recuerdo y emoción. Ese cambio, este tema de la inmediatez, de querer tener todo en un solo clic, ha hecho que se genere también un alza significativa en términos de transacciones que se realizan a través de Internet, siendo el e-commerce una herramienta fundamental. E-commerce en términos de páginas web con carros de compra para realizar compra, valga la redundancia. Bien significativa. En Chile se estima un crecimiento de estas plataformas de un 28% hacia el 2024. Ese 28% va a ir explicado principalmente por emprendedores, pequeñas empresas, que vayan avanzando en este mundo digital, en este mundo de la venta a través de Internet, ya que los grandes jugadores, los grandes retail, ya están en este proceso, ya no va a ser un crecimiento mayor, sino que están en régimen. Así que ese crecimiento va a ir impulsado por nuevos participantes, por emprendedores, por pequeñas empresas, siendo los rubros que más crecieron los de alimentación, los de tecnología y los de vestuario. Eso es muy relacionado también con la pandemia y las necesidades intrínsecas que teníamos al estar un poco encerrados. Si vemos un ejemplo puntual, volviendo al tema del Cyber Day, vemos cómo ha crecido exponencialmente el número de transacciones, en miles de ellas, llegando a ser 6 millones de transacciones en el Cyber Day del año pasado, el 2021, y 5.293 millones de transacciones, 5 millones de transacciones, para el Cyber Monday durante 2021, partiendo de una base, donde solo había Cyber Monday hace unos 10 años, de 84.000 transacciones. Entonces la curva se ve muy exponencial, es un crecimiento bien importante, es un cambio de paradigma para los consumidores, para ir, ya no a la tienda, sino que entender que hay conveniencia, que hay economías importantes que se pueden hacer al comprar por Internet, que la experiencia ha mejorado un montón, y eso le ha permitido también tener sus productos de la mañana a la tarde, o el día siguiente de la compra, con una experiencia bien redondita. Entonces hay mucha más confianza en ese nivel de transacciones, lo cual también se ha visto reflejado de manera progresiva en el aumento de las ventas, en términos de millones de dólares, que han tenido este tipo de ventas. Partió también en 2011 la instancia del Cyber Monday, replicando lo que existe en Estados Unidos, con 15 millones de dólares en venta, y ya el Cyber Monday del año pasado llegó a 433 millones. Eso fue más de lo que esperaba la Cámara de Comercio Santiago con esta iniciativa, en total 400 millones de dólares esperaban en venta, y se rompió esa barrera. Fue un 44% de crecimiento respecto al año 2020, donde se superó por poquito los 300 millones, y en particular el Cyber Day, que es el mismo que se viene a fin de mes, para su edición 2022, llegó a 640 millones de dólares. Eso, nuevamente, abalancado por un crecimiento del 51% en el volumen de transacciones. Entonces hay mucha más confianza en los consumidores, hay muchas más formas de pago, claramente hay más ventas, es una torta que va creciendo, y ahí la idea y la invitación es que nos sumemos a ese barco, nos sumemos a la digitalización, saquemos nuestra rebanada de esa torta, y nos hagamos partícipes de estos eventos, que aprovechemos esa oportunidad, que va en constante crecimiento, y seguramente este año va de nuevo a romper récords. No solo las ventas han crecido, sino que también una buena noticia es que la experiencia del cliente final ha mejorado un montón, y eso también sustentado principalmente en herramientas tecnológicas. Una página web mucho más robusta que en años anteriores a las que acceden a estas tiendas, con medios de pago para darle alternativa a los clientes, para darle confianza al momento de hacer la transacción, con facturación en tiempo real, una boleta electrónica, una factura que le llega al correo al cliente al momento de su compra, delivery y última milla para recibir el producto lo antes posible. Han hecho que las tasas de reclamo ante el CERNAC, por temas cyber, lleguen a mínimo histórico. Cada 10.000 transacciones que se hicieron en Cyber Monday, hubo un reclamo. Entonces, eso a la clara luces de que estamos en niveles históricos muy bajos de reclamo. La experiencia es muy buena. Se ha fortalecido, se ha robustecido. Y ahí también viene dado totalmente por tecnología y por optimización de proceso. Entonces, perfecto. La oportunidad está ahí. Sí, son 640 millones de dólares de venta el año pasado en Cyber Day 2021. Se viene el fin de mes Cyber Day 2022. Recién estoy empezando. ¿Cómo parto? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo sé en qué nivel digital estoy? ¿Cómo sé cuánto manejo de la venta en Internet tengo? ¿Cómo elijo herramientas tecnológicas que me permiten reducir reclamos? Entregar en tiempo y forma los productos, facturar a la cliente, cobrar, recaudar. ¿Cómo contrato estos servicios? Me meto a Google, busco dentro de la infinidad de opciones que me puede tirar esa plataforma. Y si me tienen una opción, por ejemplo, en dólares, la tengo que pagar con tarjeta de crédito. ¿Cómo pago? ¿Quién me da la confianza de que si voy a pagar en un sitio seguro, que tenga respaldo, que es una empresa seria? Y es donde Entel Empresas quiere ser el aunador de esas preguntas, quiere darles respuestas concretas, quiere apoyarlo. Y para eso hemos impulsado principalmente dos iniciativas que son muy gratificantes para nosotros a nivel de Entel. La primera de ellas es Digitalizado, que es el video que estábamos revisando al inicio de la presentación. Digitalizado nace como una instancia de apoyo a Pymes, un programa de entrega de herramientas tecnológicas por un año, más asesoría y mentoría de especialistas. El año pasado asesoramos y mentoreamos como 20 de la empresa a más de 100 empresas a lo largo de Chile. Y esto se ve reflejado en un docu-reality. Temporada 4 de Digitalizado se transmitió por las pantallas de Chile Edición. Fueron 6 emprendimientos con problemas reales, necesidades concretas, bien transversales, donde se pueden ver reflejados a lo mejor ustedes y que han avanzado en su proceso de digitalización, incorporando herramientas tecnológicas, incorporando adherencia a los procesos de los colaboradores, de las personas, de la cultura organizacional. Y todo ese aprendizaje, todos los casos de uso y todo lo que hemos recorrido estos últimos cuatro años, lo incorporamos en este sitio web, entel.cl.digitalizados, el cual tiene casos de uso concreto, tiene cursos gratuitos, tiene ejemplos prácticos, tiene certificaciones gratis y tiene un perfilador digital que les permite entender en qué nivel están. Si están en un nivel principiante, dónde tienen que fortalecer respecto a algunas áreas que les voy a estar comentando y sobre eso ir trabajando. Y una vez que ya tienen claro cómo tener una estrategia digital fuerte, robusta, que les permita desarrollar ventas, por ejemplo, a través de internet o gestión de redes sociales, generamos también el digital market. Digital market es la vitrina de soluciones digitales dentro de la empresa, donde hacemos alianzas con partners de soluciones tecnológicas, tanto de Chile como del extranjero, con precios muy convenientes, con implementaciones muy efectivas, para que puedan montarse a este mundo de la digitalización con herramientas probadas, con pagos en pesos chilenos, sobre factura en TEL, no teniendo que ingresar tarjetas de crédito en cualquier sitio, pudiendo darlos de baja cuando quieran, son suscripciones mensuales. Entonces, es bastante conveniente y está bien a la mano. Pero para partir, obviamente tenemos que tener una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta digital que proponemos a nivel en TEL consiste en un diagnóstico y avanza sobre cuatro pilares fundamentales. El primero de ellos, vender por internet, cómo armo una página web, cómo gestiono ese carro de compra, cómo voy revisando que no tenga quiebre de stock por falta de inventario, cómo recopilo la información de mis clientes para hacer campaña, cómo veo los reportes de venta, cómo le saco el provecho a esos reportes y voy haciendo mejoras, cómo voy monitoreando mis ingresos, etc. Todo eso lo pueden encontrar en este pilar, en digitalizados, vender por internet con cursos, ejemplos prácticos y capacitaciones. También redes sociales, porque si bien una estrategia es vender, hay que tener demanda, hay que tener clientes. Y ahí las redes sociales juegan un papel fundamental. El sacarle el jugo a las redes sociales, el entender cómo me comunico de manera efectiva con clientes, qué publicaciones performan mejor, dónde tuve más reacciones, cómo puedo hacer concursos, cómo puedo atender a mis clientes directamente por los chats de redes sociales, que puede parecer un medio informal, pero que es muy directo, es muy concreto y es muy uno a uno. Colaboración y teletrabajo, en este entorno de pandemia de trabajo híbrido, también es fundamental tener colaboración en cualquier lugar, muy enfocado en la movilidad. Y ahí es donde entender cómo sacarle el provecho a herramientas que nos permitan mantenernos en contacto, trabajar archivos en línea, hacer videollamadas, o tener grupos de conversación y coordinación con clientes, con colaboradores, con proveedores, es fundamental. Más en ese entorno. Por ejemplo, yo estoy en mi casa ahora hablando con ustedes, hay gente en Estación Mapocho escuchándonos, hay gente en LinkedIn, hay gente en su oficina. Entonces es fundamental entender este ecosistema de trabajo híbrido, trabajo remoto, y maximizar sus beneficios. Y finalmente, gestión del negocio. Gestión del negocio que viene de la mano de herramientas que nos permiten sustentar procesos críticos como recursos humanos, como control de la finanza, como cobranza, firmas de contrato, agendamiento de clientes, control de asistencia, etc. Digital Market hay una veintena de opciones que pueden encontrar para mejorar procesos bien transversales, pero también muchos de nicho que pueden ayudarlos con su negocio. Y en particular, en esta presentación, en esta conversación que estamos teniendo, quiero enfocarme en dos pilares. En vender por Internet y en redes sociales. Entonces, para vender por Internet, podemos apoyarnos de cuatro herramientas habilitadoras, que todo e-commerce, todo sitio web, debiese contar para tener una estrategia efectiva de venta. El primero de ellos es el e-commerce como tal. El e-commerce no es más que una página web con un carro de compra, que nos permite ir cargando un portafolio de productos que el cliente selecciona y lleva ese carro de compra, y luego lo paga en ese mismo carro y culmina la compra. Nos da reportería de venta, de inventario, de performance, de ingreso, en términos de qué producto está funcionando mejor, cuál peor, sobre cuál puedo hacer promoción, cuál me está marginando más. Entonces, es una, más que una página web, simplemente es una plataforma de control de mis ventas con esto como fachada. Es como la caja de mi tienda, en el fondo de la página web. Esto, obviamente, integrado con medios de pago. Medios de pago que nos permiten darle al cliente final una cantidad gigante de opciones de pago, desde tarjeta de crédito, tarjetas de débito, billeteras digitales, etcétera, aplicaciones de celular, para que el proceso de compra sea mucho más ameno, agradable y tengan opciones para pagar. Es un mercado que está cada vez más competitivo, han ingresado nuevos actores muy grandes, muy importantes, por lo tanto, de cara a un consumidor final, como nosotros, que somos dueños de tiendas o la audiencia, es muy conveniente, porque podemos acceder a mejores tasas, mejores beneficios, incorporarnos a Marketplace de otras tiendas, y sin que nos repercute en nuestro ingreso final monetario. La facturación es otro punto importante, poder emitir boletos y facturas electrónicas, guías de despacho o documentos tributarios en general, al momento de la compra del cliente, obviamente integrado con el servicio de impuestos internos para que no tenga temas tributarios. Y que nos permite cumplir con la legislación asociada. Es muy importante, como les digo, tener todo en regla, nos da una formalidad mayor, le da confianza al cliente, tener una boleta, tener un respaldo, y estamos haciendo las cosas bien en el fondo. Y finalmente, el delivery o el despacho, donde mediante la gestión de proveedores de despacho en general, couriers tradicionales, como por ejemplo, el correo de Chile, Chile Express, o proveedores de gestión de última milla, que nos permiten enviar productos en media hora, en una hora, a MPM. Podemos también entregarle mucha opción al cliente, poder en base a tiempos de despacho, cobrarles distinto a los clientes, que nos cobre distinto el cada courier. Y nuevamente, es un mercado muy competitivo, se están expandiendo algunas startups de gestión de última milla de Latinoamérica, y llegando a Chile, por lo tanto, la competencia, obviamente, beneficia a aquellos que quieren contratar este tipo de servicio. Ahora, esto es la teoría, y es lo que podemos encontrar en digitalizado, y entrenarnos, y entenderlo, pero si lo queremos aterrizar, y queremos desde esa abstracción, entender qué solución nos permite desarrollar efectivamente esta estrategia, en Digital Market las podemos encontrar a cada una de ellas. En e-commerce tenemos una oferta que se llama Tu Negocio Digital, es una oferta de página web con carro de compra totalmente asistida, la creación corre por parte de un equipo de diseño de Intel, en comunicación con ustedes, donde se les deja cargada una versión inicial de la página, y mediante acompañamiento, asesoría y materiales de apoyo, se les permite escalar y construir esta página de manera mucho mayor, con, y esto es importante, un hosting web muy robusto, ¿a qué me refiero con hosting web? Es, ¿dónde está almacenada la página web en términos simples? Que te permita ir creciendo en términos de capacidad, si es que aumenta la demanda, si es que empiezan a entrar muchas personas a mi página web, por el Cyber Day, porque la estoy rompiendo con una oferta, la página no se caiga en términos simples. Y con esta oferta tienen un hosting web muy robusto, en nube pública, con la escalabilidad, con la flexibilidad, y con todos los componentes que ello trae. Los medios de pago, tenemos la capacidad de integrar sobre esta página web, una gran cantidad de medios de pago, como WebPay, como FPay, Virtual Post, Flow, Mercado Pago, Kipu, el que se le ocurra lo podemos integrar, es importante que la gestión de contratación, de acuerdo con esos proveedores, la vean directamente, por temas contractuales, por temas de tasa, poder optar a mejores beneficios, y la integración se hace cargo en Tel, lo deja integrado en la página web, le da un matiz mucho mejor de cara a cliente final, a consumidor final, para realizar los pagos, y también les da más opciones a ustedes para poder vender. La facturación, mediante nuestra alianza con nuestro partner, Organízame, una empresa tecnológica de Chile, de la quinta región en particular, que permite la generación de documentos tributarios, de boletas electrónicas, de facturas electrónicas, con integración al servicio impuesto interno, para tener contablemente todo en orden y regla, y lo interesante, es que es una oferta que se ajusta en base al monto de facturación, entonces si nuestra empresa no factura tanto en un inicio, no vamos a pagar un monto fijo gigante, sino que esto va a ir creciendo con nuestra empresa, a medida que facturemos más, va aumentando el precio, va ajustándose el precio, pero al final nos va acompañando en nuestra escala de crecimiento, no es que sea una inversión significativamente alta, sino que es una inversión que nos permite, darle esa confianza al cliente, inversiones bajas al principio como les digo, pero que nos traen grandes beneficios, y finalmente Delivery, donde tenemos alianza con nuestro partner Envíame, Envíame es una plataforma de gestión multicurier, multiempresas de delivery, multiempresas de última milla, donde pueden acceder a tasas preferenciales, donde pueden elegir entre decenas de couriers, por donde quieren enviar sus productos, para darles también precios de despacho a los clientes, según peso, según distancia, como ustedes lo definan, y nuevamente el precio se va ajustando, en base a los envíos que se van realizando, gracias a la alianza que tenemos con Envíame, pueden acceder a una tasa preferencial, para incorporarse a esa plataforma, lo cual si fueran obviamente solos, sería mucho mayor, y luego ir haciendo envíos también a tasas preferenciales. Finalmente, como les decía, una estrategia de venta de página web, si no tiene cliente, no se va a sustentar, hay que echarle un poquito de combustible a la máquina, y ese combustible en este caso son los clientes, es una generación de demanda efectiva, y cómo podemos hacer una generación de demanda efectiva, recién partiendo, lo que tenemos más a mano son redes sociales, las redes sociales se han visto mucho como canal de venta informal, me imagino que muchos de los emprendedores que nos están escuchando, o están pasando, o ya pasaron por Instagram, por Facebook Marketplace, para vender, para transaccionar servicios, para transaccionar bienes, y esta página web lo que hace es profesionalizarla un poco, pero sin dejar de lado esas redes sociales, en términos de contacto con los clientes, de enviar campañas, de lanzar productos, de hacer oferta, de conocer a nuestro cliente, de hablar con ellos directamente, y ahí, mediante nuestra alianza con nuestro partner Wemby, tenemos una plataforma de gestión de redes sociales, donde se pueden administrar las redes sociales más populares, Facebook, Instagram, en un solo lugar, hacer publicaciones programadas, ver performance, estadística, de visitas, de me gustas, de comentario, y gestionar los contactos y chats en un solo lugar, entonces, por ejemplo, si nos llega un mensaje por Instagram, por Facebook, por la red social que sea, por Twitter, vamos a tener en una sola pantalla todos los chats, y vamos a poder hacer seguimiento y tracción de ellos, además, que está totalmente integrado con la página web, a nivel de campaña, a nivel de publicaciones, y con un CRM, que es un CRM, es un gestor de clientes, básicamente, se va registrando la información del cliente, se entiende en qué fase está de la venta, y podemos activar campañas, podemos ir a hablar con él, podemos ofrecerle algo mucho más detallado, y nos da una visión 360, sobre cómo gestionarlo, los dejo también invitados a ver, este producto en Digital Market, gestión de redes sociales, les puede traer muchos beneficios, quiero terminar, no sin antes remarcarles nuevamente, visiten entel.cd.com digitalizado, el registro es gratis para clientes y no clientes de Entel, el acceso a los cursos es totalmente gratuito, pueden ver casos de éxito, pueden certificarse, y Digital Market, que es la vitrina de soluciones, una vez que tengan resuelto la base teórica, si es que necesitan una herramienta, costo efectiva, con asesoría, con acompañamiento, Digital Market es el lugar, está 100% validado por Entel, nuevamente, es para clientes y no clientes de Entel, no necesitan ser clientes de antes, para poder entrar al Digital Market, y, como mensaje de despedida, para los asistentes de este webinar, los que nos estén escuchando, los que estén participando en el chat, les vamos a hacer llegar también una oferta, de 15% de descuento sobre la página web, si es que lo contratan, acompañado de factura o de librería, entonces, es súper conveniente, está a la vuelta de la esquina del Cyber, son tres semanas, si no están montados ya, los invito a subirse, los vamos a estar apoyando, si ya están con una página web, vamos sumándole capas de valor, vamos a hacer, explotar este tema, seamos parte de esos 640 millones de dólares, y lleven un pedacito de la torta, para la casa, esa es la invitación, que les quiero dejar, nuevamente agradecer la instancia a Andrés, al equipo de Propime, a la gente de marketing, dentro de la empresa, que está ahí, poniéndole el hombro, en la expo mayorista, ahora en este momento, y dejarlo invitado, a las siguientes sesiones, que vamos a tener, tenemos muchos ciclos, a lo largo del año, con más información de este tipo, con partners, con gente que vive, la digitalización, a flor de piel, así que, nada, muy agradecido, y espero que nos podamos ver de nuevo. Muchas gracias, Patricio, por la presentación, por acercarnos, estos importantes consejos, y tips, desde el punto de vista, de poder ir acercando, desde el punto de vista, de la digitalización, de estos procesos, más allá, obviamente, de una fecha, que es emblemática, donde ya bien nos comentaba, con la cantidad de valores, que se puede atrasar, sin duda, que un pedacito de esa torta, sin duda, que no haría, nada de mal, en estos momentos, agradecer a todos, los que se fueron conectando, a través del Zoom, del webinar, donde estamos hoy día reunidos, también nos saludan, a través del LinkedIn, Ignacio Valle, Alberto Núñez, Karen Volmer, Francisco Pinto, Karen Arias, que pregunta, cuál es la página web, que dimos, bueno, ahí estuvo, www.entel.cl, slash digitalizados, esa es la URL, donde pueden encontrar, todo lo que es la capacitación, de herramientas digitales, donde pueden tener la certificación, todo desde el mundo gratuito, también www.entel.cl, slash digitalmarket, con toda la suite, y con todo el ofrecimiento, y además con, el importante beneficio, que nos comenta Patricio, del descuento, para quienes todos puedan entrar, desde el punto de vista, de general, la instancia de, contratar alguno de esos servicios, y por qué no, explorar, alguna instancia, Patricio, tengo algunas consultas, de nuestros conectados, para que vayamos, te parece, aglutinándolas, vayamos, profundizando, en el tempito, que nos quedan, estoy revisando, por aquí, y quiero partir, con lo último, que tú hiciste, el punto, a través de Gema Pavés, gracias Gema, por compartirlo, dice, ¿cómo puedo acceder, si donde estoy ubicado, no tengo factibilidad de internet, con Entel? No es necesariamente, que tenga la conexión con Entel, para poder ocupar estas herramientas, ¿no? No, no, ahí, como decía, de partida, no necesitas ser cliente Entel, buenísimo, no ser cliente Entel, y contar con eso, si tu internet no es Entel, es indiferente, puede ser internet móvil, de cualquier compañía, ojalá sea Entel, pero si no, no hay problema, internet fijo, de cualquier compañía, también sirve, ojalá sea Entel, pero si no, no es algo que te inhabilite, al final, la conexión a internet, es un medio, a través del cual, puedes usar esta herramienta, y ahí, es indiferente, si es Entel o no, no te preocupes por eso. Buen punto, entonces, atenta Gema, se puede ocupar, independiente que tenga la factibilidad, ingresa, sea con la empresa que te ha, y obviamente, puedes hacer uso, de estos servicios, tengo, espérame, tengo una experiencia, que nos comentaba, mira, Jaime, barrera que puede ser mucho, con respecto, Patricio, a las casuísticas, obviamente, de cada rubro, de cada sector, de cada PIB, me dice, estimado, junto con saludable, buenos días, gracias por la invitación, soy arquitecto, las personas dicen, no compran casa en un supermercado, y en un nicho muy específico, he realizado proyectos, de distinta envergadura, y complejidad, por lo que posee, una espalda de experiencia importante, y nos preguntan, cómo puedo mejorar mi visibilidad, o tener una mejor llegada, a un mercado mayor, difícil, cuando es muy de nicho, Patricio, es más difícil, pero se puede lograr, lo importante, hacer un perfilamiento concreto, de tus clientes, ahí, por ejemplo, lo que hablábamos, a nivel de redes sociales, puede ser una vitrina, un poco más masiva, pero que te pueda permitir, entender y conocer, más a los clientes, de nicho, no quiero decir de nicho, porque en verdad, puede ser algo, no tan de nicho, pero, te puede permitir conocerlo, un poco más, habilitar esta plataforma, que hablábamos al final, de CRM, que va más por la lógica, de mejorar la gestión, del negocio, que hablábamos, pero, conversa mucho, con la gestión, de las redes sociales, sobre eso, ir perfilando a los clientes, y después, hay herramientas, un poco más avanzadas, que podemos utilizar, como gestión, de email marketing, o envío de SMS, masivo, para enviar campañas, bien específicas, y perfiladas a esos clientes, entonces, si puede ser un poco más complejo, porque obviamente, la transversalidad, de una solución, te permite llegar a un público, mucho más mayor, pero, centramos a picar, yo creo que se puede lograr, de buena forma, de manera eficiente. Perfecto, gracias Patricio, atento entonces, Luis, perdón, fue el nombre, Jaime, con respecto al nicho, Luis Sepúlveda, que puede estar mucho en estos casos, y quiero reflejarlo en él, gracias Luis, por compartirlo, Patricio dice, ¿dónde puedo construir este e-commerce? Y me tomo esta pregunta, cuando, ok, tomo la decisión, no todos, podemos estar digitalizados, bien lo comentabas, con el carrito de compra, creo que la pandemia, hacía puro proceso, pero todavía falta, justamente lo que estás tú, con tu equipo, y en ese apostolado, acompañar, cuando uno puede tomar la decisión, Patricio, del e-commerce, desde el tel, te acompañan, en un proceso, que puede ser muy desconocido, para mí. Sí, mira, cuando lanzamos esta oferta, fue, previo a la pandemia, notábamos que, obviamente el e-commerce, era un mercado creciente, y la pandemia lo ratificó, y lo aceleró, como dices tú, André, pero notábamos un detalle, que si buscábamos oferta de páginas web, en general, son construcciones de páginas web, armadas por uno mismo, y ahí, obviamente, si tu nivel digital, no es tan avanzado, no tienes conocimientos, de programación, de diseño, se te puede ir un poco en collera, bien coloquialmente hablando. Entonces, el enfoque, que le quisimos dar, con eso, es acompañar, desde un inicio, mediante plantilla, entender, qué se quiere armar como página, y dar una base, y sobre esa base, y presenta. Obviamente, hay millones de opciones, de construcción de página web, en lo personal, te voy a recomendar tu negocio digital, porque, hace esa asesoría, hace ese acompañamiento, y si está en un nivel, como te digo, que no sabe nada de código, nada de programación, nada de lenguaje, nada de plataformas web, te la hacemos mucho más fácil. Entonces, se puede armar a través de tu negocio digital, un e-commerce efectivo, y eficiente. Es ahí donde, Patricio, tomándome de esa respuesta, y agradeciéndola, es donde, se pueden generar, los mayores errores, a la hora, no solamente, como lo comentaba, de una creación, de un sitio web, sino, donde una pyme puede caer, cuando, el viejo proverbio, yo me la sé toda, yo las puedo hacer todas, y yo me voy a meter a hacer mi página web, yo me voy a meter a hacer esto, y generamos un inicio, no muy estable, sustentable, y que pone el tiempo cuando, incluso cuando lo quieres hacer escalable, no se logra, según tu experiencia, es donde ahí se puede ver el click, de hacerlo bien y mal, desde un principio. Sí, no diría bien o mal, Andrés, pero todo en la vida, tiene curva de aprendizaje, todo, desde que sabes andar en bicicleta, hasta que armas una página web, y te pones a vender, entonces, la idea, y lo que apuntamos, es que esa curva de aprendizaje, sea lo menos empinada posible, sea lo menos traumática posible, y desde un inicio, podamos ir aplanándola, con acompañamiento, con asesoría entera, si es un emprendedor, si una pyme, tiene las ganas, y tiene el conocimiento, va instruyéndose, ciertamente lo va a poder hacer, pero puede que sea un poquito más empinado, ese cerro para subir, entonces, ahí es donde nosotros queremos ser un poco, ese montañista, que te va guiando, te va llevando, es como en los Himalayas, pero, queremos ser nosotros, los Cherpas, queremos ser nosotros los Cherpas, y hacerle más fácil el camino, como repito, si tienen las ganas, seguramente lo van a poder hacer, la motivación es como el driver, más importante al final, en la vida, entonces, lo van a poder hacer, pero les va a costar un poco más, y ahí es donde queremos facilitar, y acompañar, ese es principalmente el foco. Gracias Patricio, por esa respuesta, vamos sumando más consultas, Karina Faúndes, gracias Karina por estar ahí, dice, Patricio, ¿podrías mencionar valores, de los servicios que ofrece? Va a depender mucho, yo creo Patricio, porque también nos preguntaba David Ortega, con respecto a los descuentos en la página, unos son los descuentos, por esta conexión, del día de hoy, pero, en cuanto a Lucas, ¿es mito o realidad, que esto es millonario, que esto es, un desfalco, de poder obviamente, digitalizar el negocio? Igualmente, cuando hay que hacer un desarrollo, de una sola vez, te podían salir, cientos de miles de pesos, de una página web, la oferta que estamos aterrizando, no quería entrar mucho en precio, porque podría parecer que era más, no vengo a vender, vengo a regalar, pero, sirve para, enfatizar y simplificar, de mejor forma, exactamente, entonces, estamos hablando de una página web, con carro compra, desde 14 mil pesos mensuales, que incluye hosting, que incluye el carro compra, que incluye asesoría, que incluye implementación, que incluye soporte, 14 mil pesos, es una cifra, bien baja, la verdad, si quieren una página web, un poco más avanzada, con catálogo de imágenes mayores, registro de clientes, está en torno a los 18 mil pesos mensuales, y si va, por ejemplo, a la facturación, o el delivery, en contratación conjunta, con esto, estamos hablando de, precios fijos mensuales, de 3 mil pesos, 5 mil pesos, respectivamente, y después va subiendo, en torno a la facturación, y a los envíos hechos, pero, son montos fijos bajos, inversiones bajas, lo mismo para redes sociales, el plan, más económico que tenemos, está en torno a los 19 mil, 900 pesos, pero si va con página web, te quedan 9 mil 900 pesos, y puede administrar, todas tus redes sociales, en un solo lugar, bien ordenado, con métricas, con reporte, entonces, estamos hablando que, con 30 mil pesos, 30 lucas, un emprendimiento puede tener, un e-commerce, con un medio de pago integrado, con facturación, con delivery, con gestión de redes sociales, y sobre eso ir construyendo, ir buscando más herramientas, aprendiendo a usarlas, con digitalizados, por ejemplo, certificándose, sacándole el jugo, entonces, al año son menos de 400 lucas, si lo llamo, a términos prácticos, y eso es una inversión, que anteriormente, 400 lucas, te salía solo armar la página, y después pagar la mantención, entonces, en el trade off, obviamente, es mucho más conveniente, es mucho más accesible, sobre factura en tel, con beneficios tributarios, con respaldo nuestro, así que, como les digo, no es una inversión, que te pueda llevar un defalco, no tengamos miedo, en términos de inversión, sino que, veamos el beneficio, subyacente de esa inversión, eso es lo que lo quiero invitar a reflexionar. Buenísimo, gracias Patricio, por esa reflexión, atento entonces, con respecto a Luis, con respecto a los que nos comentan, comentarte lo que nos siguen comentando, Bernardo Foxt, gracias Bernardo, gracias André y Patricio, por todas las informaciones, abrazo, abrazo Bernardo, gracias por estar ahí, por tus felicitaciones, miren lo que nos comenta Macarena Fillor, gracias Macarena, dice, yo tengo una pregunta, en mi empresa tenemos e-commerce bien potente, funciona bastante bien, y nos pregunta si ustedes darían la oportunidad de la mejora, porque ya tenemos súper consolidada nuestra web, por eso lo pregunto, es decir, alguien que ya lo tiene, se puede potenciar, de la mano de, más conocimiento, de la mano de, otra mirada, de la mirada de agregarle algún otro chiche, llamémoslo así, también existe esa posibilidad? Sí, existe, si la página es muy robusta, está consolidada, quizá, el costo de, pasarse a otro, sea muy alto, quizá, es mejor mantener, pero sí se puede, armar un ecosistema alrededor, con las herramientas que hablamos, facturación, en un solo clic, electrónica, integrada con el servicio de impuestos internos, gestionar redes sociales, gestionar email marketing, gestionar las finanzas, se puede ir haciendo, a escala sobre esto, un chatbot, con atención automática, de una inteligencia artificial, que vamos programando, entonces, si ya tienes consolidada tu página web, podemos trabajar en pos de, hostearla en Intel, y hacer un tema mucho más robusto, para que temas de demanda, no te voten la página, eso sería una evaluación posible, que podríamos hacer, o agregar soluciones complementarias, que terminen un ecosistema, de full commerce, que denominamos, un poco más avanzado, es como todo en uno, y todo integrado, pero lo podemos revisar, en esa línea, yo como te digo, quizás si estás muy consolidado, está avanzado, y está hecho, el costo de cambiar, es muy alto, porque ya, estás en régimen, y estás bien, y ahí lo que apuntaría, es a agregar capas de servicio, con soluciones adyacentes, perfecto, gracias Patricio, atento entonces, Macrena, lo que nos comenta, Patricio, Luis, te puede, nos comenta, André, André, un detalle importante, cuando acceden, por ejemplo, al Digital Market, y, hay botones de, quiero que me asesoren, en cada una solución, no es que, vaya a hacer una página, y les venda, y contraten sin entender, tenemos especialistas, de estas soluciones, que los van a asesorar, los van a hacer llegar, a un puerto, si ven que una solución, les sirve más que otra, los van a orientar, si quizás ven que, la verdad no les resuelve, una necesidad, una solución, se los van a decir, son asesores, más que vendedores, entonces, queremos enfatizar en eso, no es que, hagan clic y compran, y no saben que contrataron, acá hay un trabajo, asesoría por detrás, que, hay una conversación, hay una reunión, y hay un entendimiento, de lo que estamos contratando. Buenísimo, porque hay varias consultas, por ejemplo, para, en virtud del tiempo, dice Luis Sepúlvia, nos comenta, yo ya me tiré a la piscina, pero estoy entrampado, en algunas cosas, por lo que necesito, acompañamiento, para poder continuar, y nos pregunta, dónde lo contrato, dónde me asesoro, diría yo, vaya a la página, www.entel.cl, slash digital market, lo que hay, quiero que me asesoren, se llenará algún dato, obviamente, para que algún ejecutivo, lo pueda contratar, pero, más que bueno, el concepto que tocaste, puede terminar una venta, o puede terminar, en una contratación de servicios, pero primero es, conversemos, asesoremos, desde el punto de vista, yo creo que ese es el click, en donde finalmente, se genera bastante interacción, para comenzar, y entender un diagnóstico, pero, si queremos alejarnos, un poco, ese foco de, venta, llame ya, es más enfocado, en entender, la necesidad, en acompañarlo, en asesorarlo, en ver, qué soluciones, más efectivas, para su dolor, al final, hago un poco, recetando, no píldoras, pero remedios de fondo, para, un concepto que, encuentro bien importante, siempre hablamos de crecimiento, de explotar, estamos hablando de estabilidad, de cierta forma acá, queremos llevar a la empresa, una estabilidad, son tiempos difíciles, entonces, queremos acompañarlo, en ese proceso, queremos asesorarlo, y repito, puede que termine en una venta, puede que termine, en una oportunidad, que no teníamos vista, y que van a detectar, una necesidad, que quizás estaba oculta, pero el concepto, es asesorar, y eso es lo que queremos, transmitirles con, con Digital Market, y con los especialistas, que tenemos, trabajando con nosotros. Buenísimo, gracias Patricio, ahí por el detalle, atentos entonces, Marcela González, Patricio, mencionaste el tema, de enviar email marketing, ¿se puede aún? Lo pregunto, por la ley de protección, de datos personales, ah, un temazo, ¿no? Un temazo hoy día, obviamente, lo del envío, lo, hay una, obviamente una ley, hay una prorrogativa, desde atrás, desde el punto de vista, del uso de esa plataforma, o de esa herramienta? Sí, en general, estos son temas, que revisamos también, con nuestra área de gobiernos, datos de datos, y si hay un consentimiento, de uso de datos, para procesamiento de información, ya sea mediante la suscripción, a un boletín de email, o en la misma página web, hay un registro, se puede hacer, el correo electrónico, si bien es un dato personal, si hay autorización, se puede compartir, envíos de correos, como por ejemplo, lo hacen las grandes tiendas comerciales, o si compramos en algún sitio, nos suscribimos a las promociones, nos van a llegar correos, y eso es porque nosotros, estamos autorizando al final, el uso de ese dato, para procesamiento de información, lo que no se debiese hacer, en ningún caso, que no lo hacemos nosotros, ni ninguna empresa, con la que trabajamos, es compartir esa información, es revenderla, es hacer un mal uso de ella, si el cliente al final, acepta el tratamiento de los datos, para envíos de ofertas, y promociones, no hay ningún problema, eso quiero también dejarlo ahí. Buenísimo, además que está muy en boga, además, creo que es una tendencia que viene fuerte, en Europa ya tienen legislación, mucho más estricta, en términos de uso de datos personales, ahí se quieren googlear GDPR, la ley europea, de protección de datos personales, es muy estricta, y seguramente el mundo, se va a plegar sobre esa política, y la importancia de tener, un buen cumplimiento de la normativa, y un respeto por los datos, de los clientes es fundamental, como te digo, nosotros lo trabajamos de esa forma entera, lo vivimos así, y obviamente nuestra recomendación, es a trabajarlo de la misma forma, el resto de emprendimientos, y pequeñas empresas que existen. Claramente que sí, gracias Patricio, mira Renan Álvarez, también nos va sumando a la conversación, gracias Renan, dice Patricio, requiero hacer efectivo mi página, es necesario tener una empresa formada, porque puede haber el caso, de que tengo la idea, estoy en paralelo formándola, o no, entendiendo un poco lo, hay algún requerimiento formal legal, de la empresa constituida, para empezar con esto. A priori para contratar a Entel, sí, tiene que tener al menos giro, o ser una empresa, como límite comercial de Entel, la verdad, eso es, quiero ser súper transparente, para Entel, sí, a nivel de hacer una página, no, no es necesario, puedes tener un dominio, y hacerla, pero, para contratar a través de Entel, al menos tiene que haber un giro comercial, eso, sí, quiero ser bien claro. Atento Renan, y a todos los que nos están escuchando, sí, es necesario por lo menos, Gloria Fernández, gracias Gloria, por estar ahí, por compartir tu consulta, dice buenos días, desde Coquimbo nos saluda, me pondría a cantar, ¿no? La asesoría para iniciar un negocio, desde la digitalización, también está considerada, es decir, a la hora de que asesoro, o hago clic, a el costo, llamémosle el taxímetro, empieza a correr, desde la conversa inicial, una vez que se conversa, ¿cómo es el seguimiento? No, no, la asesoría es parte del servicio, es totalmente gratuita, si hay tres, cuatro reuniones, para entender la necesidad, y llevar a buen puerto, asociado a una herramienta tecnológica, eso no se cobra en ningún caso, lo único que se cobra, es, obviamente, si hay un contrato por medio, si hay una contratación de un servicio, y a fin de mes, llega una factura, pero, cualquier punto de asesoría, de entender la oportunidad, de acompañarlo, y, hacer este aterrizaje, sobre qué soluciones, resuelve un dolor, eso es totalmente gratis, no se cobra. Buenísimo, gracias, Patricio, mira lo que nos comenta Paola Rojas, porque tocamos a mucha sensibilidad, y qué opciones ves tú, para los que no estamos formalizados, que a lo mejor esta pandemia, lo vimos Patricio, de un reemprendimiento, ni lamentablemente, quedamos en el camino, y volvimos rápidamente, a tener que ejercer otra cosa, entrarían otras herramientas, u otras plataformas, a poder jugar, a la hora de ayudar, en este primer momento, no formalizado, digamos así. Sí, lo típico, y que vemos mucho, como decía, era tema de redes sociales, obviamente, la idea es formalizar, porque te da un respaldo, le da un respaldo, también a nuestros clientes, te da más, más profesionalidad, al final, si es que estamos, en vías de formalizar, las redes sociales, pueden ser, un buen primer, motor, para captar clientes, para armar carteras, para entender, qué necesitan, formalizarnos, y después tener esta página, ya con el entendimiento, y el aprendizaje, que levantamos desde la página web, mi recomendación, a título personal, y a título entel, es que intentemos formalizarnos, porque al final, estamos pensando, en un bien, común, social, más de fondo, eso, quiero, quiero llamarlo, a eso, principalmente. Y deja meter la cuchara, porque nosotros lo vemos a diario también, desde Propime, finalmente, la formalización puede ser, la no formalización, una solución ahora, en lo inmediato, ya en este momento, a mediano plazo, y no muy largo, van a empezar a ser temas, para muchos temas, postulaciones de capitales, expandir un negocio, si es que empieza a ir bien, entonces, cuidado que, es un tema formalizar, hoy día, está la empresa en un día, la plataforma que en 24 horas, prácticamente está formalizado, o en vías de, ¿no? Asociado con, con varios, varios, varias inputs, que ayudan para partir, pero como tú bien dices, quizás hoy no, la luka y la pandemia lo mandan, y efectivamente son realidades, si usted puede, en algún corto plazo, poder formalizar el negocio, o el emprendimiento, sin duda que va a llegar, no solamente este tema, de la digitalización, noto que pueden ser igual, o más importantes, desde el punto de vista, de cualquier servicio, o cualquier nivel de la empresa, así que, creo que es un momento, es más que era un primer paso, para, quizás entendimiento de clientes, pero eso no es sustentable, o sea, sí o sí, como comenta Andrés, si quiere fondo, si quiere proyectar el negocio, debía seguir orientado, sin la formalización. Absolutamente, quiero ir ya finalizando, Marcia Gutiérrez, nos preguntaba, hola, ¿van a enviar la charla al correo? Sí, Marcia, el equipo entre la empresa, va a enviar la grabación, del webinar del día de hoy, con Patricio, que hemos tenido, les va a enviar más información, con respecto, a lo que conversamos hoy día, desde el punto de vista, de la digitalización, les van a hacer enviar, digamos algo, regístrense, por eso les decía, regístrense en el www.entel.cl slash digitalizados, que es la parte, llamémosle, mentora de información, de capacitación, para certificarse, para poder analizar su nivel de digitalización, porque una vez registrado, entra en la dinámica de la comunicación que va a estar teniendo el equipo entre la empresa, no solamente para enviar puntualmente la información del webinar del día de hoy, para que lo puedan volver a revisar, sino mucho más e-books, que son estos documentos digitales, descargables, gratuitos, para leer, para aprender, y en paralelo también, bien lo comentaba Patricio, en el www.entel.cl, slash digital market, van a poder entrar todo lo que es la suite, estos beneficios, donde sí se habla, desde el punto de vista de los servicios, y las herramientas, y los tips, para ir obviamente digitalizando, el asesoramiento, que nos comentaba Patricio, así que sí Marcia, el equipo entre la empresa, les va a estar enviando, dicha información del webinar del día de hoy, para que lo puedan volver a revisar, compartir, chuta, me lo perdí entre tarde, entendemos que estamos con mil cosas, como dijo Patricio, pero, por tasa, es que siempre tengamos acceso a la información, Patricio, para ir cerrando, se nos viene el cyber, que obviamente es un tema muy puntual, a final de año, a final de mes, pero más allá, y saltándome esa fecha, y apelando a tu expertise, obviamente como consultor, y que llevamos muchos años trabajando, y sé que, que lideras un gran equipo, y que te toca ver muchas pymes a diario, ¿dónde está el click, si pudiésemos dar, así como la pildorita, a los que están conectados, desde el punto de vista de, versus los que no se conectaron, y no supieron de hoy, a tu juicio, donde uno podría hacer, el antes y el después, para digitalización, desde lo más básico quizás, para poder obviamente llevar a mi pyme, al mundo digital. Siempre dividimos, esta transformación digital en tres fases, y a mí me gusta como, resumirla en, diagnosticar, adoptar y adaptar, entonces, el diagnosticarlo muy ligado, con una digitalización inicial, que es montar, primeros pequeños pasos, en un ambiente cloud, en un ambiente tecnológico, que podría ser por ejemplo, un correo, con un dominio, personalizado, propime.cl por ejemplo, donde al tiro, le da el respaldo a tus clientes, de que es una empresa constituida, que es formal, que tiene como presencia web, una página web, para mostrar, quiénes somos, qué hacemos, también, quizás en un principio, sin carro de compra, pero ya con una presencia web, las redes sociales, también suman mucho, en ese sentido de presencia, al final es, tener una marca web, y tener, una suerte, de profesionalismo, a través de esa digitalización, entonces, ese diagnóstico, son pequeños primeros pasos, quizás, ya tenemos eso, y el siguiente paso, sea, o la generación de demandas, o arreglar nuestras cuentas, o, si tenemos, empleados, cientos, o decenas de empleados, gestionar vacaciones, recursos humanos, con una sola plataforma, entonces, quiero poner un énfasis, en el diagnóstico, en levantar, la necesidad nuestra, en hacer un trabajo, de introspección, a nivel empresa, y sobre ese diagnóstico, adoptar, y que vamos a adoptar, tecnología, los primeros pasos de tecnología, primer software, vamos a entender, cómo usarlo, pero la tecnología, al final, te queda muy vacía, si no adaptas tu cultura, entonces, esa es la tercera patita, la adaptación, y ahí es donde, herramientas como digitalizado, el sitio web, son fundamentales, porque, si tú, puedes contratar, tú puedes contratar como empresa, cientos de soluciones, a bajo costo, pero si no la estás usando, de manera efectiva, es una inversión, que no te trae rédito, entonces, la adaptación, que toda la empresa, está convencida, que la cultura, esté orientada, a sacarle el mayor jugo posible, a esa herramienta, creo que es fundamental, entonces, quiero dejarles como, eso en mente, a nivel de ruta, diagnosticar, adoptar, y adaptar, muy resumiendo. Buenísimo Patricio, sin duda, gracias, gracias, por acercar estos conceptos, como siempre yo digo, cada vez que estamos en un webinar, es un arte, lo difícil, llevarlo fácil, es un arte, lo aprendido, llevarlo, y transmitirlo, para que sea entendible, y eso obviamente, se agradece mucho, y hace la experiencia, y hace obviamente, el día a día, de estar conociendo, el detalle, así que, nada, la invitación, a todas las conectadas, conectados, a través de la plataforma, a través de las redes sociales, del Twitter, del LinkedIn, de la empresa, www.enter.cl, slash, digitalizados, están los capítulos, comentaba al principio, Patricio, de la cuarta temporada, digitalizados, que salió en los días domingo, a través de Chilevisión, son casos tan puntuales, y tan ejemplificadores, Patricio, de cualquier pyme, me llamó la atención, alguno, que la digitalización, de la empresa, que creo que, un show, Inti, o no me recuerdo quién, fue del papel, llevarlo a Excel, no fue mucho más, que meter grandes software, y grandes soluciones, sino simplemente, evitar que el papel, se queme, donde estaba toda la, 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 la clientela, donde estaban todos los negocios, donde estaban los contactos, a un Excel, y de ahí le sumaste, obviamente, un poquito de sitio web, y lo vas a probar, dependiendo del negocio, son grandes capítulos, no son muy largos, véanlos, también está en ese, www.entel.cl.slash, digitalizados, para que también pueda haber, ese repositorio, y una vez que se convencieron, se diagnosticaron, dijeron, chuta, mi nivel de digitalización, está bajito, o puedo mejorar en esto, se saltan a la pestaña al lado, www.entel.cl.slash, digital market, y ahí, buscan el asesoramiento, para que alguien del equipo, el camino, está, la instancia está, así que Patricio, quiero mandarte un gran abrazo, gracias por habernos acompañado, en la sesión del día de hoy, gracias por todo lo que también, a través tuyo, estamos generando mes a mes, en este ciclo de webinar, vamos a seguir todos los meses, vamos a seguir acercando, las mismas alianzas, los mismos partners, que ustedes tienen, los vamos a poner en pantalla, para que también, desde primera fuente, nos vayan explicando, para qué sirve, cómo me sirve, cuánto sale, y ojalá poderes aportar, ese ritmo de arena, así que Patricio, un gusto siempre, gracias por la disposición, por la buena onda, y que tengas, un muy muy buen día, a ti Andrés, un abrazo, y muchas gracias de nuevo, por la invitación, y un saludo a todos, en su casa, oficina, ex mayorista, donde estén, donde estén, un abrazo Patricio, ahí estamos entonces, con Patricio Cifuentes, consultor, de mercado cloud, de teleempresas, poniéndole fin, a la sesión del día de hoy, recapitulando, el equipo de teleempresas, a vuestros correos electrónicos, en el cual se, registraron, en el formulario, les van a hacer enviar, la información, de la sesión del día de hoy, para que la puedan volver a revisar, si tienen algún tiempito, hagan la pena, de visitar los sitios web, que hemos estado diciendo, hasta el minuto, desde el punto de vista, de poder, obviamente ir conociendo, un poquito más, de lo que es el concepto, de la digitalización, a nombre del equipo Propime, a nombre del equipo en teleempresas, a nombre del equipo de producción, que hace posible, que estemos en línea, y en especial, a ustedes, en vuestro tiempo, gracias por conectarse, que tengan un muy buen día, y sin duda, estaremos viéndonos, el próximo mes, con un nuevo webinar, de este ciclo, de webinar en teleempresas, Propime, buscando la digitalización, en los negocios, linda tarde, que les vaya muy bien, nos dejamos con un breve video, y será hasta una próxima oportunidad, chau chau. Antel One, la nueva solución tecnológica, que permite que tu negocio, se mueva contigo, desde ahora, puedes trabajar donde quieras, y contestar las llamadas, a tu número fijo, desde cualquier lugar, independiente, de si estás en la oficina, desde tu casa, o en terreno, organizar reuniones, y videoconferencias, sin importar las distancias, y además, con las transferencias, de llamadas, puedes conectar, a tus clientes, con las soluciones, y especialistas, que necesitan, de manera inmediata, incluso, si alguien, de tu equipo, no puede contestar, la llamada, se deriva, hasta la persona, de tu empresa, que se encuentre, disponible, para recibir, esas grandes noticias, Y después de un día, lleno de logros, desconectate, te lo mereces, lleva tu negocio, al siguiente nivel, con una solución tecnológica, que unifica movilidad, funciones avanzadas, de telefonía fija, y herramientas de colaboración, todo en un solo producto, y a un precio increíble, redefine la forma, de trabajar con Entel One, Entel Empresas, alignment, todas las cosas, y a personas, ¿quémaybe? Gracias. Gracias.